La República Islámica de Irán ha mejorado sus misiles balísticos para atacar a blancos en movimiento con una precisión milimétrica, sostienen desde la Guardia de la Revolución Islámica. El general de brigada Osein Salami de la Guardia de la Revolución Islámica aseguró a Press Televisión que además de Irán solo es probable que Rusia posea esta tecnología de precisión. Incluso Estados Unidos no tiene dicha tecnología, afirma Salami. El comandante iraní también dijo que el ejército de Irán ha mejorado su sistema de defensa aérea, pero se negó a revelar más detalles debido a la naturaleza confidencial del tema. El 30 de mayo, Salami dijo que Irán es capaz de atacar los intereses estratégicos del enemigo en cualquier lugar del mundo en caso de agresión contra la República Islámica. Posteriormente, el jefe adjunto del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, Masoud Hazayeri, advirtió que cualquier acto de agresión contra Irán por parte de Estados Unidos hará sonar la campana de la muerte para el régimen israelí y una guerra para Estados Unidos.